Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿por qué solicitud? Porque seguramente ya le habían llegado con algún reporte que las cosas no andaban bien. Acerca de nuestra común salvación, está hablando a los salvos, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, o sea, llamándoles la atención que contendáis ardientemente por la emunah que ha sido una vez dada a los kadoshim. Una vez dada. ¿Cuál es la emunah? Si hemos entendido que emunah quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, en pocas palabras, lo voy a parafrasear, les está diciendo Yehudá, te exhorto a que guardes la obediencia. Te exhorto a que creas, a que confíes y a que obedezcas, porque esa es la emunah que le agrada a Yahweh. Te exhorto a que guardes eso, porque ya se ha sido dado. Le está hablando a los kadoshim, no a los apóstatas. ¿Aleluya? Amen. Abre muy bien, pon muy bien, mucha atención. Entonces, le está exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Bueno, ok. Perfecto, está bien. Entonces, se nos ha ministrado que tenemos que guardar el Shabbat bien, vamos a guardarlo bien. Se nos ha ministrado que tenemos que guardar las madrín, las fiestas, tenemos que guardar las fiestas. Por amor a Yahweh, no por obligación. Se te ha ministrado que la circuncisión, la mila, el pacto del corte no es opcional. Es para todo israelí, para todo Benisrael. Entonces, no es un tema de discusión. A mí no me interesa hablar con la gente que no quiere los pactos. Me interesa hablar con la gente que quiere los pactos. Porque para eso me puso el Eterno. Bendito es su nombre. Vale, entonces, la fe es eso. Una persona que no quiere guardar la Kedusha, la santidad, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Una persona que no entiende que tiene que guardar santidad. Se le está exhortando aquí, tienes que guardar santidad. Tienes que guardar Kedusha. Tienes que apartarte de todo pecado. Mantente así, eso ya se te ha sido ministrado. Exhortando, exhortando aquí Yehuda. Entonces, ¿cuál es la advertencia que yo veo aquí claramente? Les está advirtiendo esto en el paso cuatro. Dice, porque algunos, no dice todos, algunos hombres han entrado encubiertamente. Escuchen bien esto. Vamos a verlo desde un punto de vista muy profundo. No está diciendo que entren satanistas disfrazados de mesiánicos. No está diciendo eso. Está diciendo gente que no ha renunciado a su orgullo y que ya están dentro de una kegila. Pero al fin y al cabo satanistas, ¿verdad? Pero no me refiero a alguien que practique el satanismo como tal. Sino porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es decir, son orgullosos, entonces no obedecen a Yahweh. Son orgullosas, no obedecen a Yahweh. Han entrado encubiertamente. En pocas palabras, anótalo ahí si quieres, hipócritamente. Hipócritamente. Entonces, porque algunos hombres han entrado hipócritamente. Hipócrita quiere decir que te tiene dos caras. Y voy a hablar después sobre un tema especial sobre lo que es la hipocresía y cómo detectarla rápido. Hasta en los movimientos de la mano. Y eso no tiene nada que ver con cábala. Hasta cómo se mueven las cejas. Cómo se articulan las palabras. Cómo se sienta la persona. El hipócrita es un actor. Al actor se le paga para que haga lo que no siente. Al actor se le paga para que haga lo que no siente. Ese es un hipócrita. Dice que ama el ojín. No es cierto. No le ama. No le ama porque no quiere seguir la bendita Torah. Entonces dice, porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes, antes habían sido destinados para esta condenación. Voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. Los salvos somos predestinados. De eso voy a hablar un tema muy profundo cuando hable yo del cosmos. Los salvos somos predestinados, amado. No creas, voy a hacer un paréntesis acá, no creas que a Yahweh le llama la atención y desde los Shamaín, desde los cielos de los Shamaín diga, esta persona ya se arrepintió. ¡Qué bueno! Yo pensé que se iba a condenar. ¿Tú crees que el ojín piensa así? No. No piensa así. Cuando di el tema de los atributos del ojín, que ese tema es muy corto porque sus atributos del ojín Yahweh son innumerables. No se puede encajonar, por así decir, en una plática, en una administración, los atributos que tiene nuestro ojín Yahweh. Él es extremadamente eterno, Él es infinito, bendito es Él. Entonces, uno de los atributos es la omnisciencia, Él todo lo sabe. ¿Así es? ¿Así es? Él sabe quiénes son salvos y quiénes no. Él agrega a los que han de ser salvos a la Keilah, pero Él lo sabe. Ahora, nos predestina a algunos, estoy haciendo varios paréntesis, nos predestina a algunos para que sirvamos de atalayas, siendo shaliyahim, enviados por Él y ungidos por el Ruach HaKodes, para anunciar y que otros hagan Teshuvah. Gente que no lleva rumbo y se sobró hoy a hablar mucho en el cosmos, lo que es el cosmos en sí, que hay mucho que hablar de eso. Gente que va en otra dirección y dice, no, por allá no, es por acá, aquí está el camino recto de la bendita Torah. Entonces, por eso el Eterno a unos predestina para que hablemos de su bendita Torah. No lo digo yo. Tienes que leer los profetas, una bien y vas a encontrar, Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él me predestinó desde el vientre de mi madre. Aleluya, Él predestina. Claro que sí, eso está en la Taná. Dice, porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único Sobrano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces, ponle así para que sea más fácil para ti. El Pazuk, los Pazukim 3 y 4, es una advertencia contra los apóstatas. Yehudal está diciendo, tengan cuidado con ellos. Es una advertencia muy fuerte contra los apóstatas. En pocas palabras, era un problema grave en ese momento, y por lo tanto, urgía a tomar medidas. Urgía a tomar medidas rápidas. Y eso es lo que, bendito sea el nombre de Yahweh, sigo haciendo acá en esta Keilah, y en las Kehilot, que dependen de esta. Y aunque no sean Hanab, Shalom, Gozo y Paz, y tengan otro nombre, no interesa el nombre, porque el nombre de las Kehilot no salva, salva Yahshua, ¡aleluya! Pero los pastores que me van pidiendo consejo, humildemente yo se los doy, entonces, cuando ellos tienen un problema así, digo, ya detecté esto, Roe, tienes que tener cuidado con esto. Entonces, era un problema grave en ese momento, y urgía a tomar medidas y drásticas. Ahora, una encomienda que le está dando aquí Yehudá es, anótalo, una encomienda es, que contiendan, y la Tanaj no es para contender, pero vamos, está, que contendieran ardientemente por la Emunaj, o sea, que defendieran la fe. Que creyeran en Yahweh, Yahshua como Mashiach, que creyeran que realmente la Torah había que guardarla bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se está diciendo aquí que ellos, ardientemente, es con fuego del Ruajacodis, amado, no puede ser suavecito, tiene que ser ardientemente, ¡aleluya! por la fe. Y hemos dicho que Muná quiere decir creer, confiar y obedecer. Ahora, anoten esto, les va a servir, amados, amadas en Yahshua como Mashiach. Algunos impíos habían entrado, anótalo otra vez, así, si no las anotas, hipócritamente, es decir, encubiertamente, pero eso es hipócritamente. No quiere decir que entraron como espías, eso es otra cosa, amados, sino que algunos impíos habían entrado hipócritamente, encubiertamente, seguían mandando ellos, su orgullo, no querían ser humildes. Esa es la gente que diariamente veo en las administraciones o escucho por Skype o por teléfono. Ahora, ellos pretendían ser de ellos, anótalo, pero en realidad eran enemigos de la Kejila. Ellos pretendían ser de ellos, ser de los hermanos, de los ajín, de la Kejila, pretendían, pero en realidad eran enemigos. por favor, no os engañéis. Tú perfectamente bien sabes, acá, ahora, quién es enemigo del roe. No, ¿para qué nos hacemos? Alguien que todo el tiempo está hablando mal del roe, ese no puede ser mi amigo, menos mi hermano, mi ají, mi hermano, no, esa persona es enemigo. yo lo bendigo, pero vamos, tú perfectamente bien sabes quién se te ha acercado, escuchen bien todos, quién se te ha acercado y te ha dicho, el roe esto, el roe el otro.